Hola clase, espero que se encuentren bien. Hoy vamos a revisar cuáles son los sentidos del ser humano. Ustedes ya se lo saben, sin embargo, vamos a recordarlos. Recuerden que los sentidos es la vista, oído, gusto, olfato y tacto. Son cinco, ¿verdad? Vamos a revisar cuál es cada uno de ellos. Vista, este sentido viene del ojo y nos permite ver los tamaños, colores, formas de los objetos que están a nuestro alrededor, como cuando vemos las montañas, el arco iris o algún árbol, ¿verdad? Muy bien. Bien, el oído se encuentra en las orejas y gracias a él podemos escuchar los sonidos, esa música que nos encanta, el saxofón que tocan tal vez en el jazz, el sentido del gusto, mi favorito, se encuentra en la lengua y nos ayuda a reconocer lo delicioso que nos cocina nuestras mamás. Nos ayuda a saber si está salado, está dulce, lo que comemos, ¿verdad? El otro sentido es el olfato. Está en la nariz y podemos oler lo que nos rodea, lo que nos desagrada y lo que huele rico. El sentido del tacto. Este sentido se encuentra en nuestra piel y nos ayuda a reconocer la textura, temperatura y la forma de los objetos. Recuerda que este tacto, este tacto, perdón, recuerda que este sentido se encuentra en toda nuestra piel. Muy bien, pues ahora que hicimos un recorrido sobre nuestros sentidos, te invito a que realices tu actividad. ¡Gracias!